Empiezan a perseguirme, a mutarme, a empezar a provocar una violencia, precisamente que tratamos de evitar, porque nos estamos retirando, pero comienza a atacarnos este grupo ligado a fuerza popular y con la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia, la resistencia. ¡Vamos! 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 Fátima, lo mejor es ponerse a buen recaudo. ¡Vamos a enfocarnos para que puedan identificarles que en realidad no, no dejan de seguirnos! No, no tienen por qué golpearnos, no tienen por qué golpearnos. Esta señorita que nos acerca y nos golpea, y eso sí no lo vamos a permitir. ¡Mentirosa! ¡Lárgate de tu país! ¡Vente de tu país que está calado! ¿Por qué no te largas, Juliana? A ver, bueno, la señorita se ha pitado el cuerpo entero y ha quedado claro. No voy a permitir más insultos hacia aquí, Juliana, así que voy a tomar distancia. ¡Ven, Javier, ven! ¡Ven, Javier! Que los pone en absoluta evidencia. Los muestra... ¡Súbete la mascarilla! Los muestra de cuerpo entero. Los estamos grabando, tenemos los rostros registrados. La policía llegó. Karina, por favor, ponte a buen recaudo y tu camarógrafo también. ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier! ¡Ven, Javier!